Estamos con la segunda etapa en este año, con los cursos. Son capacitaciones, nos dedicamos a capacitaciones personalizadas y abarcamos prácticamente todo lo que la persona necesita diario. Estamos hablando básicamente de Internet, Facebook, otras redes sociales. El manejo cotidiano que uno le da a los equipos. ¿Quiénes son los que se interesan? ¿Es persona mayor, adultos, jóvenes? Tenemos de todas las edades, jóvenes y muchos adultos también. Los jóvenes también porque se dieron cuenta que a lo mejor pasó un tiempo que no se han actualizado y han aparecido nuevas herramientas y nuevas posibilidades que le pueden sacar más el provecho a las computadoras. Y también la gente mayor que, bueno, lo que nos dicen siempre, dicen mis hijos no me quieren explicar, no me quieren ayudar, me explican todo pa, 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 y bueno. Entonces vienen acá que, bueno, están la gente que se encarga de capacitarnos. Bien. ¿Por dónde se arranca, digamos? ¿Qué es lo básico que una persona debe aprender? Bueno, arrancamos básicamente con todo lo que es el entorno Windows. Le explicamos cómo se maneja en el escritorio, qué son los íconos, las barras de tarea, cómo es la buena utilización del mouse. ¿A qué me refiero? Hay gente que acá descubre que el mouse tiene dos botones, por ejemplo, y una ruedita. Todas esas posibilidades que le hacen después el trabajo mucho más eficiente y más útil. Bien. ¿Y posteriormente pueden ir perfeccionándose en otros programas? Sí. Sí, justamente estamos haciendo, la gente que ya ha terminado los cursos, nos está pidiendo cursos más avanzados y estamos haciendo días específicos para esa gente que quiere seguir perfeccionándose en algunos temas. Como por ejemplo Excel, Word, hay gente que quiere aprender lo que es Corel, algunos programas específicos. Entonces esa gente, digamos, ya se está armando grupos especiales. Bien. Esta cuestión de ir perfeccionándose seguramente es válido. Y esto del trabajo individualizado también, ¿no? ¿Da resultado? Sí, sí da resultado. Porque es lindo porque se arman grupos, entonces cada uno va haciendo sus preguntas, sus intereses, y van saliendo y surgiendo temas nuevos. Y bueno, ahí son siempre supervisados. Pero eso es lo que le da la dinámica a los grupos. Es decir, siempre estamos abiertos con que salgan cosas nuevas. Y bueno, por ejemplo, ahora en esta etapa vamos a dar un poquito más de Twitter, que viste que cada vez la gente lo está incorporando un poco más. Bueno, ya vamos a avanzar un poco más sobre eso. Bien. También supongo que se relaciona con el uso de Internet en el celular, ¿no? Que, bueno, acá tienen los equipos, pero por ahí en los hogares pueden utilizarlo de esta forma. Sí, exactamente. El tema de los celulares es todo un tema, porque acá lo que vemos también es la parte de la utilización de las cámaras que tienen los celulares, de las cámaras que tienen las personas, porque después no saben cómo pasar esa información a la máquina. Y también les enseñamos a pasar esa información a la máquina y de ahí grabársela en un DVD o en un PEN o en algún medio magnético. ¿Qué días están funcionando y en qué horarios? Bueno, tenemos los martes y jueves a la mañana, de 9 a 10, y después tenemos horarios a la tarde, los miércoles y viernes, de 13.30 a 14.30, y después de 15.16, y hay un horario a la tarde de 19.20. Miguel, recordanos, ¿algún teléfono de contacto y la dirección de este lugar para los interesados? Bueno, acá es Presidente Perón 346, a media cuadra de la plaza, y el teléfono es 420-239.